Música El Clase B es un vehículo monovolumen que fue presentado originalmente allá por el año 2005 tuvo su restyling en el 2008 y ahora está llegando también a la Argentina la nueva generación que fue presentada justamente a finales del año pasado El nuevo Clase B viene en tres versiones, son dos las cajas disponibles y un único motor, un 1.5 naftero con turbo que entrega unos 156 caballos de potencia y en el caso de la unidad que estamos probando es la que viene con caja manual de seis marchas que en este momento empezamos a probar Música La carrocería del Clase B es típica de un monovolumen, aunque la marca lo llame un Sports Tourer con una forma más bien alargada que le otorga muy buen coeficiente aerodinámico de 0,27 Tiene regulaciones mecánicas tanto el volante como la butaca y en este último caso vamos a tener muchos reglajes además de los tradicionales en cualquier auto, también en altura y también del tipo basculante, con lo cual conseguir una posición cómoda es muy fácil de encontrar Una vez dentro del habitáculo nos vamos a encontrar con una muy alta calidad no solo con los materiales con que está decorado todo el interior sino también con las terminaciones por supuesto abunda el cuero las superficies que son blandas al tacto visualmente esta pantalla es lo que más choca y lo que menos puede gustar en todo lo que es el interior justamente porque está colocada de una manera que no está integrada al tablero está como colocada ahí encima y tampoco tiene la posibilidad de que se pueda escamotear que uno lo pueda guardar de modo que no se vea cuando está manejando en este caso, aunque quede ahí arriba y no tan linda no molesta al manejar este auto tiene sensores de estacionamiento traseros y delanteros y para los delanteros vamos a tener una ayuda visual en forma de luces que están allí adelante muy cerca de donde termina el parabrisas algo que Mercedes informa que mejoró mucho es que el espacio, lo ancho en las plazas posteriores es superior incluso de un clase E que imagínese que es más grande que un clase C y también el espacio que encontramos para la cabeza es grande con lo cual una persona de talla alta va a poder viajar también con comodidad pasándonos al baúl es de 488 litros de capacidad pero lo que realmente le podemos valorar es que ese espacio tiene la boca tan grande como el espacio mismo para guardar las cosas con lo cual la colocación de objetos allí va a ser de muy sencilla operación el motor 1.6 con turbo es realmente muy silencioso dentro del habitáculo no lo vamos a sentir ni siquiera altos regímenes además empuja mucho desde abajo el torque que es de 250 Nm ya lo podemos encontrar a 1250 RPM y así en una amplia gama de revoluciones hasta las 4000 al clase B lo percibimos como un poquito más bajo con un despeje acotado sin embargo pasamos por un lomo de burro como lo estamos viendo sin que toque en ningún lado ahora si tiene que hacer una maniobra saliendo de algún garaje donde la vereda esté un poco inclinada tenga su cuidado hay una caja automática de 7 pero este que estamos probando tiene manual de 6 y tiene unas relaciones realmente largas la máxima de 220 km por hora limitada la alcanza en quinta velocidad la sexta es simplemente una sobremarcha para reducir el consumo esto sumado a un motor que empuja parejo desde abajo hace que a 100 km por hora en sexta estemos funcionando a poco más de 1100 vueltas este clase B trae de serie en todas sus versiones 7 airbags quiere decir que incluye también uno para las rodillas y en las plazas traseras tiene anclajes del tipo isofix lo cual es lógico porque este monovolumen es un vehículo familiar dentro de todos los sistemas electrónicos de asistencia dinámica podemos destacar también el attention assist esto le va a indicar al conductor cuando detecta el auto que se encuentra cansado y como lo ve bueno justamente midiendo que el manejo de la persona sea de forma errática otro de los sistemas es que mediante una indicación aquí en el tablero circulando a muy baja velocidad el auto va a identificar cuando encuentre un lugar libre para estacionar y después la maniobra de estacionamiento también se va a hacer de forma automática ayudándolo con la dirección este clase B es la entrada de gama que es el equipamiento City con caja manual de 6 marchas que vale 42.500 dólares traducido a pesos sería poco más de 200.000 Diego te doy 15 segundos para que me digas lo mejor y lo peor los puntos a favor la seguridad el diseño y la performance y en contra que la garantía es de apenas dos años y también lo tengo acá los neumáticos Ram Flat y el despeje que es bastante bajo a mi me encantó el auto porque muy bien lo dijo Diego es un auto familiar usted no busque en este auto un auto deportivo porque no lo es un auto familiar está pensado para una familia joven con el equipamiento de seguridad más absoluto ese tablerito ahí la pantallita la verdad que sería bueno que sí la que no se puede escamotear ese tablerito ¡Suscríbete!